Miss Mundo 1995 es Miss Venezuela. Yo la noche final del concurso, el día anterior que me habrá hecho la última prueba, tenía 58 centímetros de cintura y el vestido era así, o sea, ponérmelo, era toda una tragedia. Bueno, cosas que pasan nunca lo sabré al momento que me están vistiendo y toda la cosa. Uno de los zapatos estaba roto, le hicimos una reparación al zapato, que no fue del tacón completo, sino fue simplemente pegarlo con Creciglú para que aguantara por lo menos dos desfiles más.